Jaime Maussan impactó a sus admiradores luego de que apareciera al lado de una de las figuras más importantes de TV Azteca, pues tal parece que la televisora lo sacó de Televisa para llevarlo a alguno de sus exitosos programas. En los últimos meses Jaime Maussan deleitó a la audiencia de hoy con su segmento de agenda extraterrestre, donde generó polémica al presentar los últimos casos y avistamientos de seres no identificados. Sin embargo, tal parece que los rumbos del investigador cambiarán, pues recientemente el productor Alberto Ciurana publicó una foto en la que aparece al lado de Maussan con una leyenda que llamó la atención de la audiencia de TV Azteca. Todo ocurrió este lunes a través de Twitter, cuando Alberto Ciurana publicó una instantánea acompañada del siguiente mensaje. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación y aprovecharon la sección de comentarios para cuestionar al productor de TV Azteca sobre si Jaime Maussan se integrará a Venga la Alegría y tendrá un segmento similar al que tenía en hoy. Por su parte, Jaime Maussan anunció que se integrará a la empresa de la Jusco a través de la misma red social, con una foto en la que aparece al lado de Ciurana, a quien se refirió como un genio de la televisión. Aunque algunos fans enviaron sus mejores deseos al investigador y aseguraron que lo seguirán viendo en cualquier programa al que se integre, otros usuarios criticaron al productor argumentando que se quiere robar a todas las estrellas de Televisa. Asimismo, muchos internautas señalaron que la llegada de Jaime Maussan a TV Azteca demuestra que la televisora está enfrentando una seria crisis de creatividad. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Twitter, arroba Jaime Maussan1, arroba Alberto Ciurana. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.